¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien y que hoy estén dispuestos a escuchar un secretito que les tengo. Este definitivamente es un producto que yo uso pues ya desde hace mucho tiempo y que definitivamente creo que ha ayudado mucho a mi piel. Tiene muchísimos usos, más de los que ustedes se imaginan, así que ¿qué les parece si les cuento cuál es este secretito? Y es, como ya vieron en el título, agua termal. Yo tengo aquí esta marca, ahorita vamos a ver cuál es, pero les voy a estar mencionando dos o tres que dependiendo también del precio, etcétera, pues también se las recomiendo, pero el punto es decirles cómo me gusta utilizar a mí las aguas termales. Pero bueno, antes de empezar, si eres nuevo o nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video nuevo en este canal. Como ya pudiste ver, hablamos del cuidado de la piel, de maquillaje y hacemos unos DIYs padrísimos, así que suscríbete. Muy bien, les voy a dar un montón de gustos, pero uno de los secretos así, secretos, secretos que a mí me gusta, por eso me gusta tener este tipo pues de aguas termales, es que me encanta mezclarlo con alguna crema o serum. Si específicamente ese día yo tengo la piel mal con textura o irritada o muy seca, ustedes saben que la tengo seca, pero hay días que de verdad la siento muy muy seca, esto hagan de cuenta que me ayuda a potencializar todas mis cremas. Y ese día lo combino, por ejemplo, con el Dermaguan, si ya me puse mi agua termal con alguna cremita, me pongo el Dermaguan y todo mezclado es como una bomba de horas y funciona, es porque funciona. Entonces de verdad siento, ustedes saben que me encanta ponerme un montón de cosas en la cara, esto realmente siento que cuando de verdad es necesario, lo potencializa. Incluso si tu piel está como muy llena de bacterias por el acné, puedes mojar un pequeño algodón y limpiarte así tu cara con esto, porque les repito, no tiene bacterias y tiene muchos minerales, entonces puede ayudar a tu piel. La que yo más uso es esta de Havan y la de Vichy, a mí me gustan mucho, pero en el mercado hay N cantidad, está la Roche-Posay o Posay, esa. Hay otra que se llama Uriage, algo así, que creo que es un poquito más costosa. Y el de Caudalie, que bueno, carísima, pero es una maravilla. Hay otra que creo que se llama Nativa, algo así. El uso en general es el mismo, mis amores, pero a mí las marcas pues que me funcionaron y a mi niña cuando tuvieron bebé, fueron esas dos, esta de Havan y la de Vichy. Entonces pues vamos viendo qué es. No es cualquier agua que digas, ay sí, nomás le pusieron agua y te la están vendiendo así, Paola, no. Seguramente han escuchado que vamos a las aguas termales y vamos a pasar un fin de semana en las aguas termales. Aquí en Jalisco tenemos muy muy cerca un par de lugares con aguas termales y es delicioso, te metes y es así como que... Algunas de ellas de hecho huelen un poquito raro o fuerte porque están cargadas de minerales. Entonces, eso es exactamente lo que pasa con estas aguas. La manera en la que las extraen del manantial y pues las empaquetan es en un ambiente totalmente pues estéril. Sí les quiero decir que este no es un video pagado por ninguna marca, o sea, por ninguna. Pero les estoy explicando más o menos por qué pues te venden el agua así. Entonces les digo, es en un ambiente totalmente estéril para asegurarte que pues así tal cual salió, tú te la vas a poner. Pero el punto aquí es los beneficios que tiene. Para empezar, es un agua totalmente libre de bacterias, mis amores. Muchas veces, no sé si les ha pasado que hay veces que viajan y sienten el agua diferente. A veces se dice que está muy dura o hay veces que hasta sale de algún otro color, etc. Porque dependiendo de los lugares a los que vamos, el agua es diferente. Esa puede ser una causa pero básica si tienes acné, si tienes algún problema de irritación, etc. El agua que toca tu piel cuando te bañas. Porque puede tener bacterias, puede estar muy sucia, puede estar muy dura y obviamente esta agua es todo lo contrario. ¿Para qué sirven las aguas termales? A ver, lo principal que hacen es que te van a hidratar muchísimo la piel por estar tan cargadas de estos minerales, de calcio, etc. Te van a calmar. Si tú sufres de mucha irritación en la piel, una rociadita de cualquiera de las aguas termales, de las opciones que les voy a dar, es de lo mejor para ti. La puedes usar de primer, la puedes usar para refrescarte el maquillaje. Porque hay muchos primers ya como en Sprite también que más o menos tienen pues la misma función. Pero yo prefiero refrescar mi maquillaje con un agua termal. ¿Por qué? Pues porque como les estoy diciendo, a lo largo del día la piel ya se nos puede ver apagada o muerta o demasiado seca o muy grasosa. Entonces esto nos va a equilibrar muchísimo. Si tú tienes muchos problemas de acné, esta va a ser una de tus mejores amigas. Consultalo con un dermatólogo, pero va a ser una de tus mejores amigas. Porque si vas a tener algún barrito y te queda abierto, etc., esto ayuda mucho a que cicatricen. Y por eso pues como les estoy diciendo, esto es para todo tipo de piel. Joven, madura, grasosa, seca, mixta, que quién sabe qué, de cualquier color. Agua termal. Sí les quiero decir que este no es un producto que yo usé todo el tiempo, pero sí lo uso muy seguido, muy muy seguido. Este de hecho es el tamaño mediano. Hay uno muy pequeño que es de bolso, entonces pues yo lo meto en la bolsa o lo traigo en el coche y... Pero, por ejemplo, ustedes saben que yo uso el Retin-A, que es vitamina A. Y esto que provoca que se te despelleje la cara porque se está renovando tu piel. Si no, a mí está subido está buenísimo, se los dejo aquí arriba. ¿Pero qué me gusta hacer? Pues sobre todo cuando la estoy sintiendo así como que ya va a empezar a salir la piel vieja y que los pellejitos ahí vienen y la empiezo a sentir muy tirante, muy fea. Esto, aparte de todos los serums y las cosas que me he hecho, esta me ayuda mucho. Entonces para algunos de ustedes que ya me han preguntado, oye, pues que hay veces que siento que el pellejito y a pesar de que pues si te estás exfoliando te puedes irritar la piel, etc., esto te va a ayudar muchísimo. Como les decía, mi niña, pues ella, pues como es muy blanquita, tiene su piel muy sensible y sí, digo, yo casi no dejaba un momento que el pañal pues estuviera demasiado tiempo en contacto con ella si estaba muy mojada o si estaba sucio. Pero hay veces que si estás en la calle, etc., no se puede y simplemente el puro resortito les irrita. Esto ayuda mucho, pero mucho. Les puedes poner cualquier pomadita, pues de las que se le ponen a los bebés y encima le echas esto y esto va a potencializar los efectos. Como son bebés y esto no tiene bacterias, les cae de maravilla. También si se te arde tu bebé, si tú misma estás en el sol y no te pusiste protector y no te cuidaste, y luego andas toda roja como tómate, esta te va a ayudar a calmar. Te pones un gel de aloe vera y encima esto y vas a sentir esa como calma. Y como les decía esto también, antes del maquillaje como primer, esto te puede ayudar muchísimo a... te la refrescas, te la hidratas, aún con un primer en forma. Después te pones este, después del primer y como que lo activas. A mí me gusta mucho. Y en especial si sufres de alguna condición de la piel que te moleste, esto al no tener bacterias no te va a afectar, te va a ayudar. Y bueno, en la primera parte de todo sobre mi cabello, que ya les voy a traer la segunda, se los prometo, les comenté que a mí me gusta usar algunos shampoos en seco cuando no me lavo el cabello todos los días. Sin embargo, si hay de repente que siento que no me quiero poner nada que huela o que simplemente nada más quiero refrescar el cuero cabelludo, esto es una chulada. Si tú sufres de caspa, esto te va a ayudar mucho. Sí vas a gastar un poquito más, pero te va a ayudar muchísimo. Y también te lo puedes poner en el resto del cabello como para hidratarlo. Eso no lo hago yo tanto porque sí, pues les digo, no es tan barato, entonces todo el cabello así como... Pero un rocío así nada más. Si un día específicamente se te ve como muy apagado y no tienes tiempo de irte a lo a lavar o de simplemente salir así como un peinado de salón, ponte un poquito. Para los hombres, chicos, no crean que se me quedan atrás. Después de rasurarse está bueno, maravilloso. Yo, como mi piel es de papelito, es muy delicada. Yo sí cuando me rasuro las piernas me irrito bastante, entonces esto es una excelente, excelente opción. Después de rasurarme, me la pongo, mi cremita y... Entonces, en general, mis amores, esos son los usos. Como a mí me gusta, pues, activar un poquito mis productos y para todo lo demás que les comentaba, es una maravilla. No piensen que es como un producto de lujo, yo siento que es como un complemento que pueden tener. Entonces, cuéntenme ustedes si tienen alguna marca preferida, tal vez alguna que yo no mencioné, que no conozco, si la usan, si no la usan, si les cae bien, si no, si... Todo el chisme, cuéntenmelo aquí abajo. Pero de verdad yo sí siento que cuando mi piel no me encanta, esto me ayuda mucho. Y de verdad les quería compartir porque me di cuenta que no había hablado nunca de aguas termales en mi canal y dije, ¿cómo es posible? Así que pues aquí está la información, mis amores. Yo espero que este video les haya gustado. Si así fue como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles compartiendo todos mis secretos. Y bueno, mis amores, ahora sí me voy. Como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.